Creo que está llegando Marcelo con el nuevo video ¡Qué tú! ¡Volví! ¡Tengo el nuevo guardapolvo! ¡Mirá! Me hice el nuevo guardapolvo Bueno, acá le puse una calcomanía porque decía Breakin Bar Yo soy Breakin Cleaning ¿Sí? Internacional Bueno, basta de jodas Vamos a hacer el video Tengo la camarógrafa ahí, ¿viste que me presentó antes que vamos a hacer el video? ¿Me veo bien? ¿Me ves bien? Vamos a evacuar y a despejar todas las dudas ¿Qué son las dudas? De todo lo que estuvimos hablando ¿Sí? Porque vamos a aclarar un poquito las cosas como son Yo les hice el video, el anterior No a los dos de chistes o dos de jodas, que se yo, eso no Las cosas que hacemos en serio Entonces hay un momento para joder y un momento para trabajar Vamos a empezar a trabajar Bueno, el video que hicimos, ese suavizante celestito que quedó Yo no sabía que se iban a apurar tanto Pero tengo un par que salieron corriendo, lo hicieron ahí, pipipipi Y a veces en mi video me gusta poner trampitas Por eso pongo ovni Pongo popurrí Porque, como les dije, no es que no me gusta enseñar Pero me gusta enseñar a quien realmente les interesa el tema No me interesa tener 20 millones de suscriptores Para que a 20 millones de personas sepan hacer esto Algunos se enojan porque están haciendo una salida laboral Otros ya están en carrera, fabrican artículos de limpieza Entonces no les gusta este video Porque dicen, dejá de enseñar a hacer cosas Porque si no, ¿a quién le vamos a vender? Bueno, a ver, en el planeta hay miles y miles de millones de habitantes Entonces vas a tener oportunidad, no es así Eso por un lado Por otro lado, bueno, me estaban pidiendo Hacer suavizante, el suavitel, hacer suavizante ropa Hacer, hacer, y bueno, yo me apuré, le hice el suavizante Pero, ¿por qué me apuré? Porque vamos a ir paso a paso, ¿sí? En el tema de que, por ejemplo, yo les di en el primer episodio O mi primer video, cómo hacer alcohol en gel Entonces ustedes compraron, o tenían Carbopol, trieta, alcohol ¿Y por qué mis videos van a ser correlativos? ¿Sí? Porque van a tener continuidad En base a esas tres materias primas Carbopol, trieta y alcohol Mostrarles o enseñarles ¿Qué más pueden hacer con eso? No es que hay personas que dicen Bueno, acá tengo carbopol La pandemia ya pasó y ahora No, se pueden fabricar cientos de cosas con esos productos Entonces, por eso quiero ir paso a paso Para que vean que con esas materias primas Pueden desarrollar más cosas Cuando después nos fuimos al jabón antibacterial O jabón de mano Había dos o tres materias primas distintas Entonces quiero mostrarles Con esas materias primas Cuántas más cosas se pueden hacer Si no vamos de acá a Alaska De acá a Japón De acá y no terminamos nunca Vamos pasito a paso Entonces cometí un error De apurarme a enseñarles A hacer el suavizante Que no está mal Pero quedó pendiente Un montón de otras cosas Es como enseñarle a un nene De segundo grado En la tabla del 9 No le enseñaste la del 3 Si le quieres enseñar la del 9 Se va a complicar Entonces, esa es mi idea Aprendemos la del 2 Seguimos con la del 3 Bien Porque si no muchos van a decir ¿Y qué hago con estas tres materias primas? A ver, tengo etoxilado A ver, en la jerga química Etoxilado Vamos a hablar con fundamento Lauril, léter, sulfato de sodio Bien Etoxilado Bien Entonces hay gente que dice Tengo etoxilado Dice jabón Ya está Y ahora No, pará Vamos a hablar Que tenés etoxilado Si Tenés glicerina ¿Qué puedo hacer con esto? Vamos a hablar todo lo que se puede hacer con eso Si Y vamos a llegar al suavizante Bueno Pero como ya hice ese video del suavizante Y una señora me escribió No me acuerdo el nombre Y me puso Marcelo, lo hice Me quedó la ropa espectacular Perfumada Pero un poquito más No tan pesado No tan espeso Bien Porque hay una trampa en ese video Ustedes habrán visto Cuando tenía Que es mi señora Si, la camarógrafa Cuando yo les dije a ella ¿De qué color lo querés? Dijo celeste ¿Lo querés jazmín? Dijo que sí Lo hicimos jazmín En realidad Es muy poco suavizante De ropa jazmín Por lo general Tiene un aroma Neutro Neutro Que cuando vos ponés Ropa en el lavarropa Hay ropa del marido De la nena Del nene De la abuela Entonces tiene que ser Una fragancia Que le guste a todo Entonces si voy a la oficina Con la ropa Con olor a jazmín ¿Viste? Medio raro Pero Se buscan otro tipo De fragancias Que las hay Hay tipo Comfort Tipo vibre Tipo Suavecito Y un montón de fragancias Que son neutras Bien Entonces ¿Por qué digo Había una trampita? Porque yo lo que quería Era que hicieran Los que lo pudieran hacer Que lo hicieran Para ver Cómo fusionaban Las materias primas Que era lo que se hacía Y cómo quedaba Ahora viene mi trampita No lo tomen a mal Este El que lo probó En el lavarropa Habrá dicho Si me quedó la ropa Espectacular Pero Está pesado Está a propósito Bien Ahora Les voy a explicar Por qué Por eso digo El que se pierde Un video mío Se jode Porque tienen Continuidad Y este video Se va a llamar Aclarando el panorama ¿Por qué aclarando el panorama? Porque vamos a aclarar Un montón de cosas Porque si vos querés Hacer suavizante Vas a entrar a YouTube Y vas a poner ¿Cómo hacer suavizante? Y ahí van a aparecer Todos los chantas Yo no Porque mi video Se llama OVNI Y el que busca OVNI Voy a aparecer yo Me va a borrar Porque no le interesa Lo que estoy diciendo El tipo está buscando OVNI O aclarando el panorama Y le va a salir La canción del Cheyenne O no sé Quien canta Aclarando el panorama ¿Entendés? Pero bueno Ese es el punto De no estar tan accesible Del que sigue mi video Van a ir viendo Todo lo que se puede hacer Y verán que A mí me gusta Cuando hago algo Me gusta hacerlo bien El que me pregunta Le respondo casi al instante O a lo sumo Tres, cuatro horas después Y eso es porque Me gusta hacer las cosas bien ¿Qué quiero decir con esto? De que Al que no le contesto Una pregunta Que dicen A mí no me contestó No me puso dedito Al que no le contesto Es porque me está preguntando algo Que ya lo dije en un video O que está en un video Por ejemplo El otro día No sé quién Uno me preguntó Y a ver cuando Hace jabón Para las manos Líquido Ya lo hice ese video O sea Ven un video Del alcohol en gel Y ya después pregunta Mirate los videos Flanco No me interesa No me querés ver más No me ve más No me interesa Ya está el video Si no te contesté Tenés que mirar el video Y en mi video Lo loco Es que por el medio Por atrás Al final del video No sé cuándo Aparece una sorpresita Y te tiro la data La costa Y eso para que no veas El video 10 segundos Y adelante Para ver No sabes dónde Va tan Y yo sé En qué momento Voy a hablar De dónde está la cosa ¿Está? Mirate el video ¿Sí? Ya sabes No te respondo No te contesto No te doy pelota Ni siquiera dedito Te pongo Lo que me estás preguntando Está en un video Mirate los videos Desde el primero De este año 2020 Hasta la fecha Así de fácil ¿Eh papá? Bueno Vamos a hablar un poco De ese suavizante Que hicimos ¿Sí? Para usar la larga ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos ahí? Es otro producto No es suavizante de ropa Ahora Lo hiciste Lo usaste como suavizante de ropa Lo notaste un poquitito Pesadito ¿Sí? La ropa te va a quedar espectacular Eso es Cera para automotores Cera para carro ¿Eh? Pero para No te asusté Ya tenés un producto más Ahora vamos a hablar En profundidad De cómo hacer eso Ya tenés un producto más En tu línea de formulaciones ¿Viste? Te perdiste el video anterior Ahí está Te perdiste el video anterior Cagaste No sabes para qué es Bueno Ahora Esto de la química Está buenísimo Es re lindo Les voy a explicar un poquito Porque yo veo videos A veces para entretenerme Y me digo Voy a poner un video Ves que está haciendo Cara de piedra Químico jabón Abriendo candado No sé qué carajo Está haciendo No sé si es cerrajero No sé si es químico No sé qué carajo Es porque abre candado Es la cara de piedra Ah no Bueno no se habla No importa Pero lo que sí me jode Es cuando hay personas Que tienen poco dinero O unos mangos Para hacer un emprendimiento Y les cuesta comprar Poquitas materias primas Para arrancar Y esa gente Se los hace tirar A la basura Primero porque El producto nunca va a quedar Y tal vez Él se sintió Hermoso Con su video Que hizo Y le pusieron Varios likes Pero del otro lado Hay una persona Intentando mejorar Su negocio Intentando sobrevivir O un emprendimiento Y le estás haciendo Perder el tiempo 40, 30 Una hora de video Y segundo Materias primas Y plata Porque es algo Que no sirve No va a servir Bueno no importa Basta de hablar mal De la gente Pero como digo Las blancas Digo las negras Vamos a hablar de Que es esto Que tiene lindo La química Porque cuando vos Estudias química No solamente Después haces Productos químicos Tenés que ser Mecánico Electricista Psicólogo Vos decís Me estás jodiendo Vos este tipo Me estás jodiendo No, no, no Te volvés psicólogo Por oficio Te volvés mecánico Por oficio Te volvés Ingeniero En robótica Por oficio Y desarrollás El sentido común Por oficio Ahora vamos a ver Por qué Porque es muy fácil Hacer un video Y decirle Mirá Acá está el jabón Popo Ahí está el jabón Si bueno Y Fijate que no termino ahí A mí me dice Por ejemplo Hay que desarrollar Un jabón Para lavar ropa Bien Perfecto Vamos a desarrollar Un jabón Para lavar ropa ¿Cómo funciona el jabón? ¿Cómo funciona el jabón? Y vos me decís Amiga ¿A vos qué carajo Te importa? No, necesito saber Cómo funciona el jabón ¿Dónde se carga el jabón? ¿Cuánta agua carga el jabón? Porque yo voy a diseñar un jabón Que yo sé que X cantidad de jabón 10 centímetros cúbicos 20 centímetros cúbicos Con esa cantidad de jabón Va a lavar 10 litros de agua Ah no Pero el lavar ropa carga 5 litros Nada más Ah Tengo que cargar O formular un jabón Que lave Con X cantidad de jabón En 5 litros de agua ¿Viste? Tengo que formular Entonces vos me decís Bueno Haceme el suavizante Si Yo te hago el suavizante ¿Cómo funciona el lavar ropa? No Mirá Tiene un sistema Que se mete en el cajón La presión del agua Empuja el suavizante Lo tira por un circuito Ah Bien ¿Y qué tanto depende De la presión del agua En el sistema? Y mirá Si en la casa no hay presión de agua Que sale el agua de la gotita No tiene fuerza De empujar el suavizante Ah O sea que la persona Se va a quedar con el suavizante En el cajón Y puede ser Bueno El que no tiene presión de agua Que se joda No No Hay que hacer un producto Estandarizado Para el común de la gente Entonces tengo que ver Cómo funciona ese sistema Para yo hacer el producto El producto Tiene que ser noble Que la ropa salga esponjosa Suave Perfumada ¿Si? Ahora Yo no puedo hacer líquido O pesado Al producto Pero nunca tiene que perder La cualidad del producto Para lo que se creó ¿Si? Yo puedo hacer un jabón líquido Que 100 centímetros cúbicos de jabón Laven 20 litros de agua Si Pero lo que pasa Que 100 centímetros cúbicos de jabón Es mucho Porque En 10 lavados Es un litro Y a la gente Precio Cantidad Si un litro Es para 10 lavados En una casa Promedio Se pone el lavarropa Todos los días O sea que son 30 lavados Yo tengo que hacer Un litro de producto Que rinda 40 lavados Y hay que hacer cuenta Si Precio calidad Porque yo a Margarita Le digo Mira Margarita Tengo este litro de jabón Para la ropa Ay que bueno Y es buenísimo Margarita Perfecto Bien ¿Cuánto sale Marcelito el litro? 100 pesos Por decir algo Digo un número 6 5 dólares Por decir un número Y Margarita me dice Oh Que barato O que caro No sé Pero la pregunta de Margarita es ¿Y para cuánto me alcanza? Ahí está Esa es la pregunta de Margarita ¿Para cuánto le va a alcanzar ese litro? Si va a ser un gasto Quiere saber cuánto le va a durar eso Y vos le tenés que decir Mira Rinde 30 lavados Rinde 40 lavados Entonces Margarita dice Yo pongo el lavarropa Todos los días Una vez O a veces hago dos lavarropas Pero hay un día que no lavo Así que si me hace 40 lavados Me va a rendir todo el mes Y esas cuentas Hay que tenerlas muy presentes Bien No se trata solo de formular el producto Sino como funciona el sistema Ahora Ese suavizante de ropa Del video anterior El celestito Que hicimos Si vos lo comercializas A un hotel O un lavadero de ropa industrial Que tienen grandes máquinas Y tienen presiones de agua Porque esas bombas de presión Tienen buena presión de agua Está más que perfecto el producto Pero ese mismo producto Se envasa Como cera para auto Para carro Uno lava el auto Lo deja impecable Lo seca Y después un chorrito Y encera el auto Eso es espectacular No se le pegan Las heces de pájaros Y si Justo les tocó Que dejaron el auto Abajo de un árbol Y agarró un pájaro Diarreico Un pájaro con diarrea Que te deja el auto hecho mierda No importa Porque las heces de pájaros Tienen Un ácido Que si la dejan mucho tiempo Marca la pintura Esa cera va a proteger de eso O sea que ese producto Tiene dos finalidades Pero no importa Vamos a hacer el suavizante Que corresponde Les voy a explicar Cómo Cómo Por eso Pero ve que se me apuraron Y se me fueron Y lindo Eso es lindo Porque veo que tienen ganas Pero vamos a hacer El suavizante de ropa Que lo puede usar Desde una ama de casa Que tiene poca presión de agua A casi nada Pobre Porque tiene poca presión de agua A un lavarropa Que tiene buena presión de agua A un industrial A cualquiera El estandarizado Yo digo estandarizado Cuando lo puede usar El 99% de las personas No tienen que tener Nada especial Si Ahora Y eso en que va a cambiar Nada En la consistencia del producto Ahora Va a dejar la ropa perfumada Recontra Va a dejar la ropa suave Esponjosa Mullida 100% Bien Bien Ahora Por qué digo La parte Ya les expliqué Por qué uno se vuelve Mecánico Y especialista en lavarropa Porque tiene que saber Cómo funciona Cómo entra Cómo sale Para ver De qué densidad Voy a hacer yo Mi producto Listo Cuando nos volvemos psicólogos Cuando hacemos un producto Decimos Bueno Hacemos un producto Bien Perfecto Cómo le entramos a la gente Con este producto En base a qué A los ojos Tiene que tener Un color agradable Tiene que tener Un color que llame Este producto Tiene que tener Un color Que no sea negro Caca Porque si no No lo van a querer Tiene que ser un color Que atraiga La psiquis Y la fragancia Tiene que ser una fragancia Agradable Que no invada Que sea amena Entonces ya estamos Trabajando sobre la psiquis Ya nos volvemos Aromaterapia Ya estamos haciendo Aromaterapia También estamos viendo El envase Cómo lo presentamos Hay que poner un color Que atraiga Una fragancia Entonces tenés que trabajar Sobre todo eso Ahora Hay varios errores Entonces hay personas Por ejemplo Varios errores Porque la gente Por ejemplo Se perdió algo Voy a terminar De raíz Porque quiero Hacer las cosas Como yo dirije Ir paso a paso Desde el primer video Para qué tenemos Esas materias primas Que compramos Todo lo que podemos hacer Este Pero como me adelanté Dice el suavizante Quiero terminar de raíz Con el tema suavizante Entonces la gente Perdió La noción O la capacidad De saber Qué era el suavizante La gente saca La ropa Y dice ¡Ay! Que rico color Este suavizante es bárbaro Bueno, está bien Entonces te bañaste Te secas con el toallón Y salí todo Viste Rayado Parece que te agarró Una bolsa de gato Voy a decir ¿Qué pasó? ¿Quién te peleó? No, me sequé Con el toallón Del baño Pero tiene rico color Sí, bueno Pero te tienen que Enllezar todo Porque está todo Rayado Te agarró Viste Una con las uñas Largo Un gato Bueno Entonces Pero a la vieja No le importa Digo a la vieja Cariñosamente La gente No le importa Y se tiene Rindolón Pero el suavizante Fue diseñado Para que la ropa Salga esponjosa Suave La ropa Algodón Son agradable Y con perfumito Bien Ahora Pero Evitaron La calidad De esa acción Suavizante Y esponjosa Y le echan Más perfume Y la vieja Dice Ay, este es buenísimo Mirá el olor Que tiene Sí, el olor Está bárbaro Pero me sequé Con la toalla Y me quedó Un culo Para que Vuelves un tal De ti Porque ¿Entendés? Bueno Eso es un tema Entonces Tiene que ser Un producto enorme Ahora ¿Qué pasa con la fragancia? Hay gente Que usa jabón en polvo Otros usan El Ariel No importa Líquido en polvo Entonces te dicen Voy a llevar Este jabón en polvo Que tiene rico perfume Está bien Pero usa suavizante También Sí El jabón en polvo Tiene perfume De rosa O de flores Y el suavizante Tiene perfume De patchouli Entonces ¿Para qué compras Un jabón Perfumado? Si después Le vas a usar Suavizante Que el suavizante El lavarropa Lo incorpora Cuando hace el enjuague Es el producto final Es el producto Con el que se va a quedar La fragancia Entonces Vos compras Un jabón perfumado Al pedo Porque el lavarropa Lava con ese jabón Perfumado Enjuague Y cuando enjuague Viene el suavizante Con su perfume ¿Sí? Que es otro perfume Esto sube decir ¿Para qué? Entonces Vamos a hacer el Ariel Vamos a hacer el Ariel El jabón líquido Para lavar la ropa Como corresponde Pero yo no lo No lo hago perfumado Ahora ¿A ustedes le quieren Meter esencia? Le ponen esencia Le ponen fragancia Hagan lo que quieran Pero la gente Prioriza usar suavizante Y el suavizante Y el suavizante Tiene fragancia ¿Se entendió? Es lo mismo que yo Me ponga perfume Y después me vaya a bañar ¿Para qué? Te pusiste perfume Si te vas a bañar Y después el shampoo Tiene otro perfume Y la crema enjuague Tiene otro perfume Está tirando toda la basura No te perfume un carajo Anda bañate Y cuando saliste Te pones el perfume ¿Se entiende? Entonces Eso es una cosa Que comete todo el mundo Ahora Bien Vamos a la parte técnica Que es un error muy común Donde el que vende Suavizante de ropa Que ya lo fabrica Hace rato ¿O no? Le habrá pasado ¿Si? Donde viene la Virgen Y dice Ah Carlito Este es suavizante de ropa Que me vendiste No deja oler a nada Y vos sorprendido Y decís La verdad Que de 10 personas Usted es la primera Que me dice esto Yo nunca me pasó No le pasó a nadie Entonces vos decís Pero como Yo estoy haciendo Un producto de calidad Noble Y esta señora Viene y se queja Que el lavarropa No le deja perfume Sucede Ahora les voy a explicar Por qué Porque Margarita No se volvió Técnica en lavarropa ¿Si? Entonces Hoy es muy común Con la tecnología Que tenemos Y todo lo moderno Que hay Que hay muchos Lavasecarropas Lava secarropas Y el lavarropa Seca por calor ¿Si? El lavarropa Tiene toda una resistencia Que calienta Se prende como fuego Adentro Y un soplador Y seca por calor Entonces El lavarropa Lavó con Este Jabón perfumado ¿Bien? Lavó Después vino el suavizante Que enjuagó Y dejó un perfume lindo Pero cuando empieza el ciclo ¿Si? La acción de secado Ese calor Del lavarropa Y el lavarropa seca Por calor Evaporó toda la fragancia La evapora Entonces van a sacar La ropa El lavarropa Seca Lista para planchar Sin olor a nada Y eso no es porque El producto sea malo Sino porque Si vas a usar Si vas a usar Suavizante Con fragancia Hay que bloquear El secado Del lavarropa Por calor Tiene que salir La ropa Centrifugada Y colgarla A la soga ¿Se entendió? Y eso es muy común Esto es lo mismo Que ¿Vieron los que compran Perfume Para la ropa? Entonces Ustedes ven Que ponen la tabla De planchar Y le echan perfume A la ropa Y planchan Le echan perfume Y planchan Una pelotudez La plancha Está a 200 grados Vos le echas perfume A el pantalón A la remera Cuando ponés la plancha En el pantalón Se va el perfume A la mierda Lo quemaste Lo evaporó Se plancha la ropa Y después Se perfuma Y se guarda El lava ropa Sucede lo mismo Así que tengan Esa precaución Porque ustedes Van a hacer un perfume Super noble Y alguien le va a decir Mira no me deja fragancia Esa señora Tiene un lava seca ropa Está secando la ropa En el lava ropa Por calor Y esa acción Hace que se evapore La fragancia Va a sacar la ropa Seca Impecable Lista para ponérsela Sin olor a nada O sea que gastó dinero Ahí cuente Ahora ¿Le va a quedar suavecita? Si ¿Le va a quedar esponjosa? Si ¿Le va a quedar limpia? Si ¿Le va a quedar perfumada? No Porque lo evaporó Y seca ropa Entonces A esa señora Que se queja Le dice Margarita ¿Usted tiene un lava seca ropa? ¿Usted seca la ropa En la máquina? Si Bueno Cuando use suavizante Bloque La parte de secado Que salga centrifugada Y la tiene que colgar Si no Use el suavizante Solo 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 Cuando Este Requira usted A ver por ejemplo Hay personas que te dicen ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes pueden tener productos Para distintas áreas Pueden tener El suavizante de ropa Que la va a dejar suave Suave Esponjosa Y mullida Sin fragancia Entonces ¿Para qué? Porque hay personas Que tienen lava seca ropa Quieren su ropa Lavada Limpia Esponjosa Y suave Pero saben Que el seca ropa Les va a quitar el olor No les va a quitar La suavidad Y la esponjosidad Entonces dicen Bueno Acá tengo suavizante Neutro Neutro en mi país Significa Sin perfume ¿Si? Entonces Suavizante para la ropa Neutro Y suavizante para la ropa Perfumado La que no sabe Le va a preguntar ¿Y por qué Carlito Este con perfume Y este sin perfume? Porque este es para Para lavar ropa Que cuentan con Seca ropa Si usted seca la ropa Para el seca ropa Tiene que llevar El que no está perfumado Porque El seca ropa Quita la fragancia ¿Y este para qué Carlito? Para las que tienen Lava ropa Con centrifugado Pero seca En el coinor O en la soga ¿Se entienden? Entonces Ahí es donde uno Se vuelve un poquito Técnico En el lavar ropa ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona Para yo saber El que producto De calidad darte? ¿Se entienden? Entonces Eso es un montón De Eso quería terminar Con la parte De suavizante de ropa Para que se entiendan bien Los pros Los contras Que puede llegar A tener con el cliente El cliente no lo sabe Ustedes les tienen que enseñar Ustedes tienen que instruir Al cliente Mirá Si vos tenés Una ropa así Y se van a volver confiables Porque la persona Va a usar sus productos En su casa Va a decir Mirá Es como me dijo Carlito ¿Si? La ropa quedó perfecta Pero sin fragancia ¿Si? Bueno Después el cliente Si Vos le das el detalle técnico Después le das lo que quiere ¿Bien? Y hacer un suavizante Sin fragancia Baja bastante los costos Porque la esencia es cara Entonces Puedes jugar un poquito Ahí con los costos Porque en definitiva Lo que la persona quiere Este La ropa mullida Y esponjosa Pero bueno Lo cual hay en toda parte del mundo Fijate que la vieja compra Jabón con un perfume Suavizante de ropa Con otro perfume Y después Cuando tiene la ropa Le tira perfume En ropa de otro perfume Ella quiere un Quilomba ¿Qué carajo? Le jabón En polvo Tenía olor a flores El suavizante de ropa Tenía olor a bebé Y ahora que está la ropa seca Le tira perfume de ropa De No sé Pedro de vieja No sé Entonces ¿Qué quilombos? ¿Para qué? Porque sí Porque la gente es así No pasa nada Pero bueno Vamos a ir un poquito A todo eso Pero no podemos No somos psicólogos Nosotros le vendemos productos Y le asesoramos Nada más Va Ahora Vamos a ir un poquito Al primer video Que hay un montón de dudas Con el alcohol en gel Yo sé que hay Países No lo hice eso en el video Que no se consigue Alcohol etílico A ver Vamos por esta parte Los alcoholes Son todos etílicos Etílicos ¿Sí? Pueden ser De caña de azúcar Puede ser de melaza Que es de maíz O cereal Como se conozca Bien Pero todos los alcoholes Son etílicos Hay países Que no se está consiguiendo El alcohol etílico Y hay alcohol Isopropílico Bien El alcohol isopropílico Es un alcohol Que es muy utilizado En la industria De electrónica Es un alcohol De 99,9% De pureza Tiene Casi ni existe El agua En ese producto Entonces se utiliza Mucho para la limpieza De electrónica Bien Se evapora muy rápido Es muy inflamable ¿Sí? Es muy volátil Y se utiliza En la electrónica Ahora ¿Se puede hacer alcohol En gel con isopropílico? Sí, por supuesto Es un alcohol El alcohol isopropílico Es alcohol puro Es alcohol puro Ahora ¿Y el isopropílico ¿Qué es? El isopropílico Viene El etílico El alcohol etílico Viene del isopropílico Con un tratamiento O sea Y termina Quedando al 96 A ver Voy a decir 96% Y esto es un error Casi mundial ¿Sí? Yo por ejemplo Ahora voy a tomar Un traguito de estos Que tengo sed Y entonces le digo A mi señora ¿Me das un vaso de coca? Y me trae Pero no tomo coca Es pepsi Pero estamos tan acostumbrados A decir ¿Me das un vaso de coca? Pero es pepsi Pero yo digo coca Entonces ¿Qué vamos con esto? El alcohol etílico ¿Sí? De 96% Ya todo el mundo lo llama así Alcohol a 96% No son 96% Son 96 grados Y la diferencia es amplia Pero como todo el mundo lo llama así Se llama así 96% No, no es 96% 96 grados ¿Sí? Es muy largo Y el alcohol isopropílico Es de 99,9 grados No por ciento Pero no importa No vamos a ir a la mierda Este video dura 80 horas Si explicamos eso Entonces ¿Qué es lo que sucede? A la hora de armar alcohol en gel Con alcohol isopropílico Que es de 99% O grado No ocurre Es de 99,9 grados La formulación que hicimos En nuestro video de hacer alcohol en gel Cambia Entonces muchos habrán notado Que cuando hacen la formulación Que yo les di O les queda Turbio O se les cae el alcohol en gel Y les queda Aguachento Es re normal Y tiene que pasar Ahora ¿Por qué tiene que pasar? Porque mi formulación Es con alcohol etílico 96 grados O 96% ¿Sí? Le voy a decir Pero 96 grados 99 grados Hay 3 grados Es una barbaridad No tenía ni idea De la diferencia que hay Ni idea De la diferencia que hay Entonces Eso llevó A la gente A tener muchas dudas ¿Qué alcohol no tienen que usar nunca? Pero nunca 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 Es sencillo Todo lo que sea alcohol Metílico Con la M de Marcelo Metílico Jamás en la vida Alcohol metílico Es otra cosa Todo lo que sea alcohol etílico O isopropílico No hay ningún problema ¿Sí? Antibacteriales Alcohol en gel Todo lo que se les cante Metílico con M Metílico No nada Ni antibacterial Ni alcohol en gel Nada Nada De nada Si quieren De pulo hablamos Pero está más Al área de combustibles Y algunos Le echan un poquito A los autos de carrera Mezclándolo con la nata Eso es otra área Ya vamos a ir Estamos lejos de eso Alcohol etílico San se acabó Otros me dicen No pero en mi país Se consigue alcohol al 70 En realidad Alcohol al 70 Ya es un producto preparado Es un producto listo Para utilizar Es un sanitizante Vamos un poco a eso Que hay un error grande Ustedes cuando van a una clínica O un hospital Los alcoholes son al 70 Es de 70 grados Al 70% ¿Por qué? Porque es antibacterial Y antiviral ¿Si? Entre el rango De 50 A 70% ¿Si? Si vos hiciste Un ejemplo Si vos hiciste Un alcohol en gel Al 50 O 55% Quedate tranquilo Que ese producto Es antibacterial Y antiviral De máxima calidad ¿Si? Si Porque hay un rango Donde la bacteria muere Entre los 50 Y 70 Grados De alcohol Y ese alcohol Está entre 50 Y 70 grados A ver Hiciste Un alcohol en gel Que está A 60 grados Y vos Tu etiqueta Dice que Está al 70% No importa Es un tema de etiquetas ¿Por qué no importa? Porque vos vendiste Un producto Que es antiviral Y antibacterial Y ahí no mentiste Ahí no mentiste En nada El producto es antiviral Y antibacterial ¿Se entiende? Lo otro está jugando Con un tema de porcentaje Ahora hay un problema Hay un mercado ¿Si? Esto lo voy a hacer Más que claro Ya saben que a mí Y el que me escribió Tanto por Whatsapp Por mail O me escribe por ahí Lo sabe Lo sabe No miento Donde hay personas Que me dicen Marcelo Yo te compro la fórmula Te quiero pagar Te quiero No, nada Voy a enseñar Lo que quieras Te enseñar Pero no cobro nada ¿Si? Muchos lo habrán visto Cuando no cobro nada Lo pongo en un video Si lo quiero enseñar Si no Clarito No, eso no lo enseño Eso no te lo enseño Punto Hay cosas que son legendarias Y si algún día Alguien de mi familia Continúa con mi legado Bueno Les tengo que dejar Pero Vamos a ver Vamos a ver ¿A qué carajo Me fui con esto? Va A eso Si vos Haces un alcohol En gel O sanitizante Que es líquido ¿Si? Entra al rango De 50 y 70% Es un producto Más que efectivo El problema Es que comercialmente A veces Hay empresas Y como esto De la pandemia Es un quilombo Y nadie controla nada Y que se yo Y no les importa Porque hay muchos No saben Esto es la asociación De la salud mundial No saben Un carajo No saben Un choto Usen barbijo No, no usen barbijo Ah, si usen el barbijo No, no, no No saben Una mierda ¿Está? Si yo digo No saben nada Bueno Pero Hay productos Que están en la góndola Y dicen Alcohol en gel 80% Entonces A ver Eso es psicológico Y la gente no sabe Y nadie Nadie nace Sabiendo No tienen por qué saberlo Cuando estudiamos Para eso Y dicen Mirá Che Acá hay uno Al 70% Y este otro Es al 80% Llevemos este Que es mejor Estás cometiendo un error Ese que la etiqueta dice Al 80% No es antiviral Es un alcohol en gel Antibacterial Bacteria ¿Qué son las bacterias? Es todo lo que es la mugre En la calle Acá estamos ante una pandemia Y es un virus Es un virus Es viral No una bacteria Es un virus Entonces El producto Tiene que tener La fortaleza De matar un virus Una bacteria La mata con el dedo Entonces Cuando ven Alcohol en gel El 80% Se piensan que es mejor Y en realidad Están llevando porquería No están protegidos Contra esta pandemia ¿Bien? Eso es porque La gente De la psicológica Cree que Porque el más por ciento Es mejor No, es una porquería Entonces A mí cada tanto Me mandan Para analizar productos Que están en el mercado Más allá que después Me den pelota O no No importa Este Y le digo Si esto funciona Esto no funciona Esto sirve Esto no Esto está bien Esto está mal Bien Tengo unos cuantos amigos O ex clientes Viviendo en Inglaterra Alemania Estados Unidos España Gente que hemos hecho Una afinidad En algún momento Y bueno Charlamos Y que la cosa Está jodida Está fulera Y bueno Está así El mundo ¿No? Y me han comentado Me dicen Che Marce Sabés que ayer Fui al super ¿Cómo es que le dicen Allá donde compran El Home Depot? No sé Home Depot Bueno Me dicen Mirá Sabés que fui al Home Depot O Walmart No sé cuál es Y en el estante Me dice Te llamo Porque tengo esta duda En el estante Había un producto Que decía Antibacterial 80% Le digo No lo compres Eso es porquería ¿Cómo? Me dice Acá en Estados Unidos Digo No, mirá La mano es así Al poner Que el producto Está al 80% Estás jugando Con la psicología De la gente Ponerle más porcentaje Porque la gente Cree que es más poderoso No, todo lo contrario El alcohol puro Alcohol puro Si Comprado de la farmacia La botella de alcohol puro No mata ninguna bacteria Ni ningún virus No mata nada El alcohol puro Sirve como limpiador Desengrasante Pero no mata bacterias Para que mate el alcohol Ese puro Tiene que estar Al 70% Mínimo O al 60% O al 50% Por eso Cuando vayan A cualquier hospital Y tengan una lastimadura Y vengan a la enfermera Y los limpien Con el alcohol Van a ver Que la botella dice Al 70 grados 70% Porque está haciendo El proceso De desinfección Y antibacterial Ya lo dijimos En el primer video Eso Lo expliqué muy bien El primer video Por eso El que no ve Mi video completito Se vayan a la mierda Estoy pasando Este video Aclarando el panorama Pero vean los videos No mata nada El alcohol puro No mata nada Es para prender fuego Para desengrasar algo Que está jodido Para sacar una calcomanía Del auto ¿Entendés? Y esas cosas Pero no es antibacterial No es sanitizante No es antiviral No es nada Bien Ahora ¿Qué pasa? Me mandaron Unas botellitas De la FDA Para el que no sepa La FDA De Estados Unidos Que se yo Es la asociación Food and Food Bueno Son los que Acá digamos En Argentina Son los del ANMAC Bueno allá En Estados Unidos Son los del Food Son Es la asociación De alimentos Y medicamentos ¿Sí? La asociación De alimentos Y medicamentos Ahora Todo lo de alimentos Es en cuanto a Tintura Saborizante Anticoagulante Y demás Y lo que es Digamos Medicamentos Entra la parte Cosmética También Los tipos Revisan Todo lo que son Cremas Gel Sincolengel Tinturas capilares Bueno Un montón De proceso Bueno Y me mandan Unas botellitas Entonces Que obviamente Las tengo que devolver ¿No? Viene con Número de lote Y demás Y bueno Lo reviso Lo devuelvo Y le digo Es la primera vez Que de allá De allá Lo e u La parte Cosmética Precisamente Al colengel Me mandan Un producto Mil por mil Confiable De máxima calidad Les vuelvo a repetir No hago los videos Por dinero Ni por nada No sé Quien carajo Es que fabrica Este producto No lo conozco Estoy a 9500 Kilómetros De distancia No sé Quien es Por eso hablo De las blancas Y las negras Yo tengo Mil suscriptores Así que Propaganda por acá No hago Pero ¿A qué voy con esto? Todo soy humano Que camina Es un hermano Y estamos luchando Contra la vida Hay un virus Que está matando Personas en el mundo Entonces Lo hago desde ese lado Así como me dijo Este conocido Que tengo Fui al Home Depot Y había dos productos Y uno decía El 80% Y el otro que le dije El 80% No lo compres Ni de oferta Eso no es antiviral Eso no mata Esta pandemia Bueno Y el producto ese Que me mandaron Para analizar Y revisaron Un producto Bárbaro Bárbaro Excelente Y había dos Uno era común Y el otro era con aloe vera ¿Qué quiere decir común? Que alcohol en gel Con glicerina Tenía glicerina Muy importante Y el otro era con aloe vera Hay personas que no le gusta Con aloe vera ¿Sí? Porque no les gusta O qué sé yo No sé Entonces Bueno El que le gusta con aloe vera ¿Qué es la aloe vera? La aloe vera es un antiinflamatorio Es un humectante Es de muy buena calidad Es natural Y está bueno Ahora ¿Qué es lo que hace la glicerina? Ya lo dijimos Contrarresta a reacción alérgica Es humectante y demás Entonces El alcohol en gel Puede tener glicerina O el fabricante Obvia De ponerle glicerina No le pone glicerina Pero le pone aloe vera Que es una jalea Hace de lo mismo ¿Sí? Así todo también Sirve para desinflamar Este Lastimaduras Alguna quemadura Y demás No en el alcohol en gel Si tenés una quemadura Y te ponés alcohol en gel Sabés que salís corriendo Por todo el lado Pero Muy buen producto Ahora ¿Qué pasó? A mí no me mandan Las muestras para revisar No me lo mandan Con la etiqueta Yo no sé quién es la persona ¿Sí? A mí me mandan el producto No sé quién es Y este amigo mío Le dije Tratá de averiguarme la gondola ¿Cuál es el que dice El de 80 y el de 70? Me interesa que me digas ¿Cuál es el de 70? Y yo ya había analizado Estas dos muestras Y cuando me mandan Una foto El producto Era el que yo había revisado Un producto De máxima calidad Máxima calidad ¿Sí? Y les saqué una foto Para que lo vean Porque yo estoy A 9500 kilómetros No vivo allá Estoy en Argentina Pero si vos estás en Estados Unidos Sos un hermano latino De Cuba Centroamérica México Donde quiera O vos mismo Estados Unidos Y vos ves este producto En la gondola Es muy confiable Muy confiable ¿Sí? Pero tenés cuidado Con el que diga 80% El que dice 80% No Te voy a mostrar la fotito Una fotito Simplemente de onda Este es mi amigo Me mandó la foto Y la foto en la gondola Se ve así El producto ¿Sí? Se ve bien Camarógrafa Si no se ve bien Lo muevo Así se ve en la gondola Y el otro Que me atreví a sacarle Espero que no se enoje El dueño de este producto Porque no estoy haciendo nada malo Ni estoy ¿Se ve bien? Bueno Espero que no se enoje El dueño de este producto Porque capaz que me dice ¿Quién te autorizó A hacer esto? A hacer lo otro Bueno, dejálo A ver ya para mostrar Simplemente que es un producto Que analicé Y es Óptimo antibacterial Antiviral ¿Sí? Óptimo Y realmente está El 70% Ese producto Bueno Eso se lo digo Para que no gasten dinero En algo que diga 80% Y es mentira Y en realidad No lo están protegiendo En la gondola Listo A otra cosa Ese tema está solucionado Ahora ¿Qué tenía que hablar? Bueno Voy a poner la pausa Un segundito Ustedes van a ver Un segundito Primero porque voy a ir al baño Así te la digo Y segundo Y segundo porque vamos a ir ahora A mi pizarra mágica Donde vamos Este video de hoy Que es evacuando dudas Aclarando el panorama Todo Y al que no le contesto las preguntas Porque están los videos Lo buscas Llaman como 14 videos Bueno Poneme la pausa Un segundito Que vamos a ir a la pizarra Ah Pará Pará Termino diciendo Lo de este señor No sé quién es el fabricante De este producto Que les acabo de mostrar Pero De corazón Es óptimo Así que Hermanos Usen esto Tengo una pequeña Este Crítica constructiva Para que hagan Este producto O En cuanto a este producto Digo Una pequeña crítica constructiva Yo cuando lo probé Que me mandan la muestra Esta gente Los anteojos no los tengo Acá Si No sé si lo ves Que se vea bien Porque quiero Que no caguen a nadie Otras empresas FDA ¿Ves donde dice FDA? Si Bueno Esta gente El FDA Si La asociación de food De alimentos Y medicamentos Si Cuando me mandan Las muestras Si Acá llega por DHL Las muestras La textura Del producto Y el color Del producto Eran óptimos Era una calidad Muy muy buena Entonces La única Crítica constructiva Que haría Con este Fabricante La verdad Que muy confiable Es que El envase Es blanco Y la verdad Que la textura Y la apariencia Del envase Es sensacional Para un envase Transparente Por eso te digo Que vuelvo psicólogo A veces con los colores Y la textura Del producto Bueno ahora Pausita Dos segundos Me voy al baño Y me voy a mis pizarra Electránica Magnética 3.0 Marca ACME Bueno Listo Ya está Volví Ya fui al baño Es mi amigo Escuchaba una cosa Bueno Como verán Acá estoy con mi pizarra Mágica Porque este video Va a ser Aclarando el panorama Dudas Todo Bien Perfecto Vamos a ver Que pizarrita hice Esto después La vamos a borrar Porque vamos a poner Otras cosas Bien Alcohol Si o no A ver alcohol Alcohol Flechita Etílico 96 grados Que también le dice 96% Vamos bien Isopropílico 99 grados O 99,9% Vamos bien Está entre paréntesis Que dice HIPA Esto es la jerga Si Cuando uno va a buscar alcohol Dice Vengo a buscar HIPA HIPA es Alcohol isopropílico Bien Por eso cuando yo digo Atoxilado Es Lauril Eter Sulfato De sodio Después vamos a ver Eso en los porcentajes 25, 28, 70% Ahora lo vamos a ver Bien Bueno Entonces Alcohol isopropílico HIPA En la jerga 99 grados Alcohol 96 grados Bien Alcohol etílico Puede ser de cereal Grado industrial Y este alcohol Etílico Viene De caña de azúcar De cereal De melaza De lo que lo quieran llamar Bien Vamos Ahora Cuando ustedes buscan alcohol Y dicen Me vendieron alcohol A 70% Bueno Es este alcohol Que se lo llevo A 70% Y está en estado líquido Como sanitizante De billete De mano Líquido ¿Si? Bien Entonces esto es para que vayamos teniendo una idea De por qué yo los videos los iba a hacer de a poco Paso a paso Para que vean Con una materia prima A donde nos vamos a ir ¿Si? Y los que siguieron mi video Ya tienen Ya van a ir teniendo varios productitos para agregar A lo que venden Bueno Acabamos Ya tenemos alcohol Sea isopropílico O sea etílico Al 96 grados O isopropílico 99 grados Estamos bien Ya tenemos el alcohol Bien Después nos compramos O adquirimos Carbopol 940 Carbopol Carbopol Es un gelificante Es una mezcla Es un polímero ¿Si? No vamos a ponerlo tan técnico Acá Maestro Ciruela No me interesa Carbopol 940 Es una marca Así se lo conoce Es como yo dije antes Traeme coca Y te trae el pepsi Y vos tomas igual Se lo conoce así Pero Carbopol 940 Es una marca ¿Qué materia prima es esta? Es un polímero March 38 Bueno eso está en Argentina Nada más Dejen de preguntarme Porque la pandemia No me permitió exportarlo Yo trabajo por una química Que desarrollo producto El March 38 Solo está en Argentina No podemos mandarlo Ni por Fede Ni por Google Ni por Ningún correo No se puede Porque es un polvo ¿Si? Y como es un polvo Gelificante Tampoco se puede mandar Por correo No se puede mandar Estamos limitados Con eso Por ahora En pandemia ¿Si? Así que ¿Qué es el March 38? Es una mezcla De polímeros De varios polímeros Es una mezcla De varios polímeros Que para gelificar No se necesita Trieta Con el carbopol Se utiliza Trieta ¿Bien? Pero bueno Esto lo digo Porque algunos Dicen Bueno Yo tengo el alcohol Y ya tengo el carbopol ¿Qué hago? Bueno Acá verán Que hice una llave Para ir guiándolos Y para que vean Teniendo alcohol Carbopol Agua ¿Qué productos Vamos a fabricar? Vamos a hacer Miles de videos Miles de videos ¿Qué productos Vamos a fabricar Desde esas materias Primas? Con carbopol 940 Con March 38 Alcohol en gel ¿Se lee esta manógrafa? Bien Alcohol en gel De 70% 60% 50% Ya hablamos antes de eso Ya hablamos antes de eso Bueno ¿Qué podemos fabricar Con carbopol 940? Alcohol en gel Post solar After sun ¿Qué es eso? Vamos por pan En algunos países Están en verano Y a veces Después del sol De haber estado Expuesto tanto tiempo Al sol Es lindo pasarse Algún gel ¿Sí? Cambian los porcentajes Para hacerlo No tan pesado Ni no tan duro Un gel Refrescante corporal Después de haber estado Tanto al sol ¿Sí? Es un gel Que refresca Eso se hace Con otras materias Primas O sea Se utiliza Carbopol O marx Se utiliza agua ¿Sí? Y muy poco porcentaje Gel de ultrasonido Gel de ultrasonido O gel de ecografía Se ven que hay comillitas Acá Es para no hacerme escribir Porque la fibra En Argentina Está muy cara Entonces le puse Comillita Bueno Gel de ultrasonido O gel de ecografía ¿Viene cuando la mujer Está embarazada? Que le hacen la ecografía Le ponen un gel Le ensucian toda la panza Y le ponen el aparatito Bueno Porque si le pusieran agua El agua se cae Para los costados Es un lío bárbaro Entonces Se gelifica El agua Para que el aparatito El doctor El ecógrafo Lo pueda pasar Por todos lados Y no se le vaya Para los costados Porque es conductor Es un gel Que está hecho con agua Entonces es conductor Nada que eso ¿Sí? Gel de ultrasonido Bueno Cuando te hacen Este Tuviste una lesión Y hacés rehabilitación Son unos sensores Que te ponen Y en los pads O los parches Le ponen el gel Que es el mismo De ecografía ¿Sí? Que es para que haga Buena conducción ¿Sí? Tiene conductibilidad Nada más que eso ¿Sí? Entonces El mismo producto Le ponemos gel de ultrasonido Gel de ecografía Es lo mismo Pero los médicos Ya lo saben Así que gel de ecografía Va Bien Geles capilares También fabricamos Con este producto Que ya teníamos Esto lo digo Porque hay gente Que ya compre El carbapol Ya hice El alcohol en gel Y ahora ¿Qué hago? Lo guardo ¿Para qué me sirve? No, no No, no Para todo esto Es un mundo ¿Sí? Por eso vamos Pasito a pasito En los videos Para ver Con eso que ya compramos ¿Qué podemos hacer? Bien Geles capilares De varios tipos Está el gel capilar Efecto húmedo ¿Sí? Que uno se pone así Parece que recién se salió de bañar Y hace cuatro horas Que tiene el gel Está de efecto húmedo El gel fijo O firme O extra firme Que es para los que se quieren hacer los pan ¿Viste? Es un gel que se seca Y te deja el pelo así Duro todo el día Bien Eso es gel extra firme Ahí lo que varía son porcentajes de carbopol Ya vamos a llegar a eso Con otros activos Bueno Geles capilares Ya sabemos cuánto El firme El efecto húmedo O el efecto mojado Como le llaman ¿Está? Bien Lavandina en gel Lavandina en gel Bien ¿Qué es la lavandina en gel? La lavandina en gel es un gel Que se pone en la rejilla Y se pasa por la mesada Fácil aplicación Rápido Pero está un porcentaje muy inferior Que el bote El balde El frasco La botella de lavandina Como le llaman en su país ¿Sí? Que eso es agua lavandina No es cloro Yo no sé en otros países como lo llaman Lejía No sé como lo llaman Pero el cloro es cloro Es en estado puro Es lo que se le pone a la pileta en verano Para que No se formen gérmenes ni bacterias ¿Vieron? Que no es albuicida Simplemente mataba a la pileta Ahora La lavandina Ya viene diluida En agua ¿Sí? Por lo general Tiene entre 55 y 60 gramos ¿Sí? De materia activa Que es el cloro El cloro es materia activa Por litro O sea ¿Qué quiere decir? Número rápido Por cada litro de cloro puro Por cada litro de cloro puro Más dos litros de agua O sea Tres litros en final Un litro de cloro puro Más dos litros de agua Son tres litros de agua lavandina Agua lavandina Lo que usa Lo que compras Le echas un chorro al balde Para limpiar Bueno Esa agua lavandina Cuando hagamos el alcohol en gel Solo va a llevar Solo Va a llevar 50 gramos En un litro ¿Sí? O sea 5% Para los que les gusta Ganar la calcular Voy a hacer 100 litros 5% Saca la cuenta Entonces Son 50 gramos por litro Para hacer lavandina en gel Que eso se va a aplicar En una rejilla Se pasa a la mesada A la tabla de picar Se desinfecta ¿Bien? Va Entonces Tengo Un balde de alcohol ¿Qué puedo hacer? Bueno Sanitizante líquido Al 70% En spray Puedes hacer alcohol en gel Tener alcohol carbopold Puedes hacer todo esto Alcohol en gel Por solar Waster Sun Gel de ultrasonido Hidrocografía Geles capilares Efecto firme O efecto húmedo Va Lavandina en gel Va Y miles de cosas más Ya vamos a llegar Va Lauril Eter sulfato de sodio Entre comillas Entre paréntesis Etoxilado Para mí Etoxilado Como acá HIPA ¿Con qué haces el alcohol en gel? ¿Con HIPA O con etílico? HIPA HIPA HISOPROPIL HIPA Acá Tuxilado ¿Bien? A ver Es escuchado Porque como me hablan De un montón de lugares Más que nada En México Creo Centroamérica Este producto Lo comercializan Al 28% Bueno Hay mucha chanchada De las empresas químicas ¿Sí? Yo dudo que ese producto Este al 28% Que lo ventan Al 28% Es un tema Pero dudo Debe estar al 25% Pero no importa No importa Eso déjenmelo a mí Para otro tema Entonces Este producto Viene en dos presentaciones Al 70% Y al 25% Ah pero en mi país Lo tengo al 28% En mi país Lo tengo al 28% No importa Quedate tranquilo Lo tenía al 28% No importa Tomalo como al 25% Haceme caso a mí ¿Está? Entonces tenemos Al 70% Y al 25% Bien Para identificar La materia prima Que ya lo hicimos Con el jabón antibacterial Lo hicimos Entonces hay gente Que dice Ah no Pero yo voy a comprar Al 70% Es más caro Y aparte Es mejor No No Marcelito ¿Vos cuál compras? De 25% ¿Por qué es más barato? Primeramente Y segundo Porque con este producto A dos millones de productos Millones de productos A ver Entonces ¿Por qué lo comercializan Al 70% Y al 25% Porque a este porcentaje Al 25% O al 28% Es un producto Destinado Principalmente Para la cosmética ¿Sí? Y artículos de belleza ¿A qué se le llama Artículos de belleza? Shampoo Jabón de mano Jabón de mano Geles de ducha Espuma de baño ¿Sí? Y al 70% Puro y exclusivamente Destinado a lo industrial ¿A qué se le llama Lo industrial? Detergentes Lavavajillas Desengrasantes Entonces Hay personas O fabricantes En la empresa Que no hacen todo Dicen Nosotros nos dedicamos Puro y exclusivamente A Desengrasantes Industriales Listo Compran el de 70% ¿Y por qué? Porque fabrican eso Nada más Y vos cacho ¿A qué te dedicás? Y yo vendo Shampoo Vendo lavavajillas Vendo Este Este Porque lo llevamos A donde queremos Y si quiero Lo llevo A un grado industrial Si quiero A ver El que compra Este del 70% ¿Qué fábrica? Al desengrasante Industrial Yo con el del 25% Lo llevo al desengrasante Industrial Y es más económico ¿Está? No se confundan En eso Entonces te dicen En mi país No lo consigo Si se consigue En toda parte del mundo Que no hayas otro tema ¿Lo conseguís al 28%? Está perfecto ¿Lo conseguís al 25%? Está perfecto ¿Pero me quiere vender El del 70%? Te lo quiere vender Al del 70% Decirle Bueno Cuando tenés El del 25% El del 28% Vuelvo ¿Sí? Y aparte Y aparte El del 70% Su uso es más reducido Y es más complicado De trabajar Porque no tienen ustedes Experiencia O sí No quiero adelantarme Pero ustedes Este del 70% Lo pueden llevar Al del 25% Al del 28% Pero tienen que saber ¿Eh? Y es difícil Trabajarlo Y tienen que tener tiempo Para después Para que se le baje La espuma Y un montón de factores Son 3 a 1 3 a 1 Esa cuenta Pues la vamos a hacer Así que Evita comprar El 70% No pierdas tiempo Ni guita Ni nada 25% 28% Lo mismo ¿Sí? Bien Ahora Y Marcelito Cuando vos hiciste El video De jabón Para las manos Yo compré La frileta El sulfato El sulfato De sodio Y hice El jabón De la mano Y ahora ¿Qué hago? Porque he visto Video De tocar a la piedra Que están haciendo Video ahí Donde Usan Detercom ¿Qué carajo Es el detercom? Dejá de robar Ladrón Ladrón Detercom Las empresas Que venden Detercom ¿Qué detercom? Dejá de hinchar La pelota Escucha una cosa A ver Detercom No quiero insultar Pero Tenés que comprar Ácido sulfónico Tenés que comprar Detercom Tenés que comprar Una cagada Pará Pará un poquito ¿Qué vamos a hacer Con el lauril Ester sulfato De sodio? ¿Va bien camarógrafa? ¿Tiene algún problema? La hablo con el dedo duro Ahí me parece que Está calambrada Bueno Ya te había comprado Un trípode El trípode Te llevo acá Escucha Camarógrafa Avísame Si se te calambra Dejá ¿A dónde Nos vamos a ir Con el lauril Ester sulfato De sodio? ¿Qué podemos hacer Con ese productito? Aparte De lo que escribo Millones de cosas Más Pero no me da El pizarrón Vamos a espacio Por eso quiero Ir despacio Porque antes de suavizante Vamos a empezar Con esto De las materias primas Que ya tienen Todo lo que podemos hacer Y después vamos a avanzar Para un poco ¿Qué podemos hacer Con laurileta De sulfato De sodio? ¿Sí? Con cualquiera De los dos porcentajes Pero en el 25 Quiero No me venga El de 70 Porque no tenés Espero que venga Este Que es más barato Y puedo hacer Millones de cosas Millones de cosas Porque si con el de 70 Quieres hacer Un shampoo De máxima calidad O un jabón O una gel de ducha De máxima calidad No va a ser Tan de máxima calidad Porque es más De grado industrial Que otra cosa Que lo podés hacer Podés Pero Va Mirá Se ve Camarógrafa Con este Laurileta El sulfato De sodio Vamos a hacer Shampoo capilar Cualquiera Cabello graso Seco Después vamos a ver Yo te digo Lo que podemos hacer Después vamos a ver Cómo se hace Shampoo capilar Jabón de tocador Jabón para ropa Tipo Ariel No sé Como lo conocen En otra parte del mundo Jabón para la ropa Líquido De gel Si Yo le puse Ariel Para acá Lo conocemos Como tipo Ariel Vamos a ver El repetitivo Si no no es original Si no no es mi idea Repetitivo ¿Qué carajo Podemos hacer Con laurileta El sulfato de sodio Shampoo capilar Jabón de tocador Jabón para la ropa Tipo Ariel Detergente Lava losa O plato Digo lavalosa Porque como yo soy Internacional Ya aprendí De que losa Para ustedes O cacharro Son los platos Los vasos Las tazas Bueno Detergente Para lavalosa O plato Jabones sólidos Jabones sólidos Jabón sólido O de glicerina Ya vamos ahí Detergente Uy me cambia Me comí la Dice popa Quería ahorrar Fibrón Que está caro Bueno Detergente Para ropa fina Tipo camellito Acá hay un detergente Para ropa fina De marca camellito Que es para lavar Lanas O ropita de bebé Vieron Eso no va a lavar ropa Eso se llena La bacha Con agua Y cuando es ropita de bebé Chico de uno Dos años O algo de lana Se lava Con ese producto Que se llama Camellito Es para ropa delicada Bueno También lo vamos a armar Con eso Detergente De ropa fina Camellito Y acá Ven la flechita Se ve Que puse Lanas Lanas O ropa de bebé Bien Shampoo Automóviles Los famosos Shampoo Que vieron Ustedes van al lavadero Cuando se lava Carro Y hacen Pa 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 Y lo llenan El auto De espuma Bueno Eso que hace Esa espuma Es una máquina Que lo que le mete Es más aire Al tacho En el tacho Está el producto Este Pero esa máquina Le mete mucho aire Y la saca presión Entonces Lo que saca Es la espuma Y el auto Pa 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 Lo llenan de espuma ¿Está? Pero eso lo hace Una máquina El producto Se llama Espuma de baño Vieron Los pibes Que se meten En la bañadera Y llenan la bañadera Vos te vas a bañar Y te encontras Con que estaba El frasco De shampoo lleno Y no tiene nada Le tira el shampoo Le tira el jabón A los pibes Hace espuma Hace unos quilombos Bárbaros A este Carra de piedra Le voy a mandar A mi hija Cada vez que se baña Hace unas mezclas Viste Mete un poco de shampoo Un poco de crema enjuaga Hace unos inventos Ahí Bueno Le voy a mandar Carra de piedra Y aquí mi jabón Le voy a mandar A mi hija Escucha Bueno Entonces Hay una espuma De baño Entonces Al tacho Le dice Mira cuando querés Puma en la bañadera Este es el producto Bueno Puma de baño Acá También lo vamos a mandar A esto Y un montón De cosas más Que no me entra Igual Listo Ahora Unas preguntas Este Y Porque me lo han preguntado Eso Cuando armamos El jabón De mano El antibacterial El jabón líquido En gel Usamos Betaína Si Betaína Como le digo yo Betaína Como se llama Químicamente Betaína De coco Si Y hay algunos Que me preguntaron Y me dijeron Yo no consigo Betaína Consigo Anamida Anamida De coco O Diabón Estos dos productos Son los mismos A ver Si Este no Este es otra cosa ¿Se me entendió? Betaína 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 De coco Ustedes dicen No No tengo Betaína Tengo Betaína De coco Es lo mismo Betaína Ahora Anamida De coco O Dieta No Lamida Es otro Producto La betaína La vamos a usar En muchos Detersivos Detergente Detersivo Como lo quieras llamar Yo me agacho No sé Si me veo La cámara Porque No veo Un carajo Bueno La anamida De coco O la dieta No lamida La vamos a usar Solo en productos Capilares Si Shampoo De todo tipo Anticapas Pelo seco Pelo Graso No importa Pero En todo lo que sea Capilar Vamos a usar Anamida De coco Por eso Es otro producto Que nada que ver Con la betaína Siempre digo lo mismo No es lo mismo Un gato Monté Que te monte Un gato La otra vuelta También No es lo mismo Propilenglicol Que dipropilenglicol Ya lo expliqué En el video Eso ¿Va? Entonces Betaína De coco No es lo mismo Que anamida De coco ¿Bien? Este solo En productos Capilares Y aquel En todo lo que sea De limpieza O producto Que necesitemos Que haga espuma Bien Yo tengo que dejar Mucho Me agito Vamos Borré Ahí Puse una línea ¿No? Puse una línea ¿Por qué? Porque esto lo tendría Que haber hecho En un principio Yo Vieron Que hicimos El jabón de mano Usamos Betaína Usamos Toxilado Usamos Formol Entonces la gente Dice Bueno Compré Estas cuatro Materias primas Y ya está Ya hice el jabón de mano ¿Y ahora qué? No ¿Ahora qué? No Con esas materias primas Que tenemos Vamos a hacer Un grupo de cosas Pero nos fuimos Al suavizante Y ahí llegó Al suavizante Va Le voy a tirar Una sorpresa También ahora Va Si veo que viene El vidrio Si veo que no viene El vidrio No les tiro Un carajo Va Se cerró ahí Todo lo que podemos Armar Con esos dos Productitos Y muchas cosas más Emulsión De silicona 35% ¿Se ve ahí Profesora? Sí Voy a sacar esto Acá Está molestando Me voy a poner acá ¿Salgo yo? Es importante ¿No? Gra Ahora ¿Salgo? Ahí salí ¿Y se ve pisar? ¿No? Sí Mirá que no ¿Verdad? ¿Así por la voz? Sí Bueno Estaba un metro de distancia Entonces se la pillo No un carajo Emulsión de silicona 35% Hidrosoluble ¿Qué significa hidrosoluble? Que es una silicona Soluble En agua ¿Sí? Diluyente universal Para los que se quieren hacer Ahí los chetos Químicos Master Químicos Diluyente universal Cantidad suficiente Para Bueno Emulsión de silicona 35% Hidrosoluble Hay alguien Hoy me escribió Y me puso En mi país No la consigo Al 35% La consigo Al 60% Bueno Margarita Tenés que hacer las cuentas Mami Es hidrosoluble Si es hidrosoluble Es soluble En agua O sea Que si Yo utilizo Emulsión de silicona Al 35% Y vos la conseguís Al 60% Margarita Echale 900 A un litro De esa Que tenés vos Al 60% Le echas un litro De 900 gramos De agua Y te va a quedar Te va a quedar Una silicona Al 35% No voy a enseñar Matemática hoy Pero tenés que A la calculadora ¿Está? Si yo utilizo Emulsión de silicona Al 35% Igual la tenés Al 60% Le agregás agua A llegar a este Porcentaje ¿Sí? Bueno ¿Sí? Bueno A ver Nadie lo hace sabiendo Me encanta Que me pregunten Me pueden hacer Millones de preguntas Y está bien Porque a veces En química Hay que saber Con qué diluirlo Y nadie lo hace sabiendo Pero acá estamos hablando De un producto hidrosoluble Soluble en agua Así que todo lo que sea hidrosoluble Podemos ir a la porcentaje Que nosotros queremos Con agua Diluyente universal Bueno Acá yo puse Unos productos Que vamos a elaborar Que salen Salen desde la emulsión De silicona Y acá puse Por un litro Aproximadamente Donde acá les estoy Tirando una formulación Que después La vamos a ver Donde dice Que las cantidades Que voy a dar Es de un litro Aproximadamente Quiere decir Que va a ser Un poquito más De un litro ¿Sí? Pero no menos De un litro En algunos casos Sí Pero que te sale Un litro Un litro cien Un litro y cuarto Es producto Punto ¿Va? Bien ¿Qué hacemos Con la emulsión De silicona 35% hidrosoluble? Suavizante de ropa Máxima calidad Ahora vamos a ir Que un montón Me preguntaron Dicen Sí Pero yo uso Amonio cuaternario Yo uso Amonio cuaternario Sí Perfectamente ¿Por qué no? No tenés nada nuevo No inventaste Ninguna polvurada líquida Tenés suavizante de ropa Que se consigue En cualquier lado Calidad básica ¿Por qué calidad básica? Porque ahí es donde Hablábamos antes De que se perdió El concepto De lo que es Un suavizante de ropa Donde estás haciendo Un producto Que queda con Rica fragancia Pero ese producto No deja La ropa Mullida Suave Espojosa Se perdió Ese concepto Del suavizante de ropa Y si querés Te digo ¿Cómo se hace? Con amonio cuaternario Una materia prima Muy económica ¿Sí? Se utiliza Amonio cuaternario El 25% O el 50% ¿Bien? Es así de fácil Mirá Mirá ¿Cómo se hace de fácil? En 100 kilos Vamos a decir 100 kilos De suavizante de ropa Se utilizan 2 kilos De alcohol cetílico ¿Sí? Un kilo de amonio cuaternario Si es al 50% O 2 kilos de amonio cuaternario Si es al 25% ¿Listo? Y acá Se lleva fuego Se mezcla todo Que se yo Y se le agregan 96 litros de agua 96 litros de agua Se mezcla todo muy bien Colorante De suavizante de esencia Y ahí está en el suavizante Punto ¿Qué es eso? Para mí Para mí Si no digo Para mí Mierda 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 Pero para mí ¿Verdad? Uno me va a decir Ay Pero yo lo vendo hace 20 años Vendo miles de litros Y la gente me adora Te felicito Hay gusto para todo Escuchame Yo tengo un amigo Le faltan todos los dientes No tiene oreja Está casado ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Hay gusto para todo Papi ¿Eh? Emulsión de silicona Y de los olubres 35% ¿Qué sale de esta materia prima? Miles de cosas Vamos Paso Suavizante de ropa Máxima calidad Suavizante de ropa Máxima calidad Cera para automóviles Cera para automóviles Cuando el auto está limpito Enjuagado Seco Hermoso Lo voy a encerar Encerar Y a protegerlo Porque después Cuando lo dejas abajo un árbol Y te caga un pájaro Esas heces O caca de pájaro Tienen ácido Y cuando uno Lo tiene 2 o 3 días Ahí la caga de pájaro Cuando lo lava Queda la marca Si uno lo enceró Esa cera Que va a proteger De muchísimas cosas Al auto Entre ellas La caca de pájaro ¿Sí? La van a sacar Con un trapito Así nomás Va a impedir Que se pegue En la chapa Bien Y le va a quedar lustroso Evita rayones Y muy fácil de aplicar No pasa así nomás Con una frenelita No precisa de una máquina Ni lustradora Tampoco se sabe De pedir productos Le echa un balazo De eso Y tiene que elaborar Un negro ¿No? Chorrito Y ese era todo el auto Con la frenelita Y después me contás Y después me contás Me mandás una foto Con el auto Va Ah Y repel el agua ¿Sí? Te agarra una lluvia Las gotitas de agua Patinan Caen No se secan Dejando la marca De la gota de agua Cuando se secan No patinan Las gotitas de agua Paró de llover Salió el sol Le pasás una rejilla húmeda Al alto Está limpio De vuelta Está impecable Porque no se seca La gotita Va Lustramueble El famoso blend Acá en Argentina Por ejemplo Se lo conoce Como blend Lustramueble ¿Cómo se aplica A ese producto? En un envase Con gatillo ¿Viste gatillo spray? ¿Viste cuando Porque el blend Viene en aerosol Es el líquido Que tiene gas Adentro Entonces Le pasa en la franela Saca la tierra Brilla el mueble Y lo deja Enceradito E impide Que se pegue La tierra Al mueble Después uno pasa Una franelita Sino medio limpia ¿Sí? ¿Cómo se vende Este producto? En envases Con gatillo Para que la persona Haga unas gatilladas Y pase la franela ¿Sí? Por lo general A este producto Yo no le pongo color Queda blanco Es un producto Totalmente blanco Pero eso da Presencia al producto Blanco Blanco Como la leche Le puede poner Un colorcito Como para distinguir Su marca Un verdecito Un marroncito Apenita Tenue Que sea un color Agradable Pero este producto Originalmente El blend Es blanco Si ustedes Abren un frasco De blend ¿Sí? Lo abren Le das un agujero Lo abren Es un líquido Es un líquido blanco Es un líquido blanco Ilustra Más Y vamos a ver Bien Suavizante de ropa ¿Vieron que le puse Numeritos acá? El 1 El 2 El 3 Bien Acá está mi trampita Del video pasado ¿Sí? Acá está mi trampa Del video pasado Donde les dije Voy a hacer una trampa No pensé Que Pero no era para joderlo Porque tienen un producto hecho Pero no les quería decir bien A donde iba destinado Ese producto ¿Sí? Y yo lo tiré Como suavizante de ropa Como me estaba jodiendo ahí Y los que lo probaron Me encantan Los que yo probaron Algunos me dijeron Me quedó pesadito Bien, bien, bien Bien ahí Lo hiciste Te creo Bárbaro Pero no lo tires Empezan a basarlo Como ser automotor Eso es ser automotor Agarra tu auto Mañana Domingo Este video Bueno No sé cuánto va a tardar A subir Se va a durar dos días Pero agarra tu auto Mañana Limpio Bien limpito Pasale ese Y después me contagia Y ya te digo cómo se hace Hoy tiro esa Esta la tiro hoy Rapidito Así Pim pum pam Cómo se hace el lustramueble Ahí tiene un producto más ¿Sí? Hicimos jabón de mano ¿Sí? En gel líquido Alcohol en gel Gel sanitizante Lavandina en gel La hicimos ¿Qué más hicimos? Le hice otras cosas A esto Sales Sales aromática Para el baño Ya lo hicimos Incorporate uno más Lustramueble Vos más ¿Sí? Entonces vamos rapidito Así explico el punto Uno y dos después Vamos al punto tres Lustramueble Lustramueble Acá ¿Bien? ¿Cómo se hace el lustramueble? Una pavada Agua Balanza Recuerden que Hay un montón ahí Que me están Diciendo Pero a mí 500 mililitros No Nada de mililitros Nada de mililitros Ni centímetros cúbicos Gramos Gramos Si vos vivís en Estados Unidos Y tu balanza Pesa en onza O en galones Me importa un carajo Pasala a gramo Porque yo no sé La conversión de gramo a galón Entonces pasala a gramo Que tiene varias Viste la balanza Tiene varios modos Gramo Onza No sé qué Gramo Gramo 755 gramos De agua Fíjense que lo mío Siempre es Todo gramos 755 gramos De agua Emulsión Emulsión De silicona 35% 230 gramos ¿Sí? Lo pueden hacer En un balde En una botella En un bidón No importa ¿Sí? Agarren la botella O sea de Coca-Cola Bien lavada Bien lavada Y le meten 755 gramos De agua 230 gramos De emulsión De silicona Formol 2 gramos Para 1 litro aproximado Si hacen 10 litros Lo multiplican por 10 2 gramos De formol Fragancia Y esencia Yo lo obviaría Pero los lustros muebles Tienen fragancia ¿Sí? Cuando pongo fragancia Porque en algunos países Lo conocen como fragancia Acá le decimos esencia Por eso entre paréntesis Está esencia Fragancia Esencia Nunca hablo de saborizante Porque la palabra saborizante Es para la industria alimenticia Cuando uno hace un pan Con sabor a jamón Es porque tiene un saborizante Es saborizante Fragancia O esencia Para la industria cosmética No es para echarle a las tortas ¿Eh? Las esencias A la torta se le pone saborizante ¿Cuál? 10 gramos Y por lo general ¿Sí? La fragancia Del blend original Se llama Ilan Ilan Me escribo acá Pará Me tengo que ponerla aquí abajo Esto no va a pasar ¿Sí? ¿No hay alguno ahí Cirujano Oculista O bien menos pegue Pero no es un carajo Escribe bien ¿Se nota? Bueno La fragancia O la esencia Que tiene el blend Lustramueble original Se llama Ilan Ilan Si ustedes consiguen Esta fragancia La fragancia del blend original Lo pueden vender Como un lustramueble suelto Original blend Recuerden Eso no se aplica De a chorro Se pulveriza En base Con pulverizador Con gatillo trigger Tiger Como le llaman Alguno Pulverizador ¿Está? Acá está el lustramueble ¿Sí? Probable Agua 755 gramos Emulsión 230 gramos Formol 2 gramos Esencia La que les guste Te gusta limón Vainilla Le ponés 10 gramos Saca 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 Meclamos la botella Batimos Saca Saca Listo Ya está Terminaste Incorporaste el lustramueble A tu Sequito De cosas sueltas Va Ya está Ahora nos vamos al 1 y al 2 ¿Qué pasó? El suavizante de ropa Como corre No Perdón Vamos al 2 Porque es el que hice la vez pasada El celestito ¿Bien? Sea Para automóviles La 2 Acá nos vamos ¿Ven que la flechita hace así? Oh Viene al 2 ¿Sí? ¿Se ve? Sí Bueno Acá estamos Este producto es el que hicimos la semana pasada El celeste Que yo le dije a mi socia camarógrafa Esposa Este Lo querés jamás Y me dijo que sí Bueno El número 2 Agua 800 Esto estamos hablando de poner todo en la olla Y nos vamos al fuego Y nos vamos al fuego ¿Por qué? ¿Saben por qué hago esto? Porque ya el procedimiento lo hicimos allá Y el procedimiento es siempre el mismo Ahora vos decís No me acuerdo como era el procedimiento Mirá el video Fíjate el video anterior cuando hicimos el celestito Edita el procedimiento No voy a ponerse el litro En el producto nuevo sí Pero esto ya lo hicimos ¿Está? Bien Todo a la olla Ingrediente Al fuego Y después a esperar que se enfríe ¿Sí? A esperar que se enfríe No se puede dejar de revolver nunca Hasta que se enfría Casi, casi completamente El producto ¿Bien? Agua Para que los componentes se agarren Agua 810 gramos de agua Gramos de agua Emulsión de silicona La famosa emulsión de silicona 200 gramos 200 gramos Alcohol cetílico ¿Ven que yo acá pongo cetílico solo? Bueno Recuerden que se llama Si no está en ese video anterior Alcohol cetílico No es inflamable No explota No nada Pero se llama así Se llama alcohol cetílico Cetílico 30 gramos Ácido estiárico También lo mostré en el video anterior Es como una grasita Pareciendo al alcohol cetílico Que es otra grasita Esto Entonces la olla Agarramos la olla 810 gramos de agua 200 gramos de emulsión 30 gramos de cetílico 10 gramos de estiárico Ahí Aceite de resino 45 gramos 45 gramos Pum Vamos a parar acá Aceite de resino Aceite de resino Ustedes que están en Miami Florida Estados Unidos Le dicen mucho Aceite de castor Está mal traducido eso ¿Si? Le digo porque ahora Con la onda verde Y todo natural Y la gente no quiere nada animal Se le llama aceite de castor Pero no es de castor Así que no tengan miedo El resino El resino Es una planta ¿Si? Que comúnmente crece en la calle En cualquier Es más Googleen La planta de resino Van a ver que la planta La viven toda la vida Bueno La semilla de esa planta Las semillas de esa planta Se tritura Se machaca Se hace todo un proceso Y se obtiene El famoso aceite de resino Pero traducido Al inglés Le llaman Aceite de castor Pero no mataron A ningún castor Para sacar el aceite Así que quedate tranquila Porque se le dice ahí Aceite de castor Pero está mal traducido No es de castor Es aceite de resino ¿Si? Así compras Aceite de resino 45 gramos A la olla Colorante 10 gotas ¿Si? Acá verán Que hubiera esencia O la fragancia No se la puse Se la querés poner Se la ponés Pero la verdad Que Poner la esencia O fragancia A una acera Que va a ser para el alto Que está todo el día En la calle O andando por ahí Hacés dos cuadras Y se le va el perfume Es una pelotudez Ahora si vos me decís Un producto Que limpia el tapizado Adentro El torpedo El torpedo Lo que está ahí El panel En el parabrisa Y bueno Está en el interior Del auto Pero Una acera De automóvil Con fragancia Y no sé Lo tenés en la cochera Y larga Que color Pero sacate A la vereda Hiciste una cuadra Y no tiene más olor Porque la fragancia Se desgastanita Al pedo Atómicamente Pero hagan lo que quieran Lo podés poner Colorante Diez gotas ¿Qué colorante? Yo lo hice celeste Porque por lo general Las ceras De automóvil Acá en Argentina Son celestes Amarillitas Después hay el color Que a vos Se te cante Que yo le quiero producto Diez gotas No más Más no ¿Está? No interfieren El colorante Ni con la chapa Del auto Ni con la pintura Del auto Ni con nada Así que no No pasa nada No tengan miedo ¿Sí? Entonces Eso Al fuego Todo esto El colorante Si querés Lo podés poner Acá mismo O al final No pasa nada Todo acá Ahí Al fuego En la olla Tenemos Cetílico Y estiálico Dos grasitas Que necesitan Bastante temperatura Así que Por más Que ustedes Lo vean Caliente Al producto Dejarlo Un rato Más Al fuego Por lo menos Diez minutos Más Y revolviendo Siempre ¿Sí? Cuando ustedes Ven que no hay Ninguna pelotita De ácido Estiálico Ni de alcohol Cetílico Que está todo Bien disuelto No importa Si usted El tema Es que no esté La pelotita Maciza ¿Sí? Por eso le digo Cuando el producto Esté bien caliente Bien caliente Diez minutito Más Así Diez minutos Más A fuego Medio Para abajo ¿Sí? Que tenga Temperatura Lo sacan Del fuego Y lo siguen Mezclando Si tienen Un sistema Un sistema Que lo mueva No hay que agitar Nada Un sistema Que lo mueva Así constantemente Lo dejan ahí Y se va Que lo mueva Hasta que llega Al frío Casi completo No frío de la adera Sino que la temperatura Se le vaya Recuerden Que acá Estamos usando Aceites y grasa La temperatura La retiene Un poco más Así que va a llevar Un tiempito Ah Producto terminado ¿Sí? Este producto Que me Dirá ¿Ves que Me estoy olvidando? O sea Yo se los hice En el video Pero acá me olvidé ¿Qué falta vos? A ver si está Los mando todo marzo Esto A Estados Unidos No puedo decir a marzo Porque yo creo Que las clases El colegio Ahora están de vacaciones Un kilómetro No sé Cuando Octubre Los mando Bueno no sé ¿Qué falta acá? Que me olvidé Bien Formol 3 gramos ¿Cuándo se incorpora Este producto? Y no es que me olvidé No lo puse a propósito Porque algunos copian Peran y se van Y no ven el video ¿Por qué lo puse A lo último? El formol 3 gramos Se incorpora Cuando el producto Ya está totalmente frío Cuando ya lo sacamos Del fuego Se mezcló Se mezcló Llegó a su temperatura Normal Hay como una cremita Que los que hicieron El celeste Recuerden que era el celeste Lo que hicimos En el video exterior Por su avisante De ropa Mentiroso ¿Sí? Era el celestito Cuando ya está frío Que ya está hecho cremita Ahí le agregamos Los 3 gramos De formol Y se mezcla Todo muy bien Porque recuerden Que el formol Se evapora Si lo metemos En caliente Cuando nuestro producto Está frío Eso no tiene conservante No tiene más conservante Entonces se pone Al final 3 gramos Bien Ahora vamos Al su avisante De ropa Marca Acme Marpal ¿Sí? El que quiere Todo el mundo El que tiene Poca presión De agua El que tiene Mucha presión De agua El que quiere La ropa Mullida Esponjosa Suave Contraperfumada El que cualquiera Lo puede usar Inclusive Hasta en un balde Con agua Que no tengo Lavarropa Y quiero También Vamos al su avisante De ropa Que corresponde El 1 Su avisante De ropa 1 Acá Mismo procedimiento Que este Y mismo procedimiento Que el video anterior Cuando hicimos El celestito ¿Bien? Yo como la tengo En la cabeza La fórmula Lo tiro todo Así de prolijo Pero ustedes Pueden hacerlo En este paso O como se les parte Lleva 810 gramos De agua Pero Vamos a ver Como lo escribí Acá Porque si no Yo sé Que se les marea Pero acá Está todo Al revés Es indistinto El orden del factor No altera el producto El orden del factor No altera el producto Así que si metes Primero el agua Después el agua Es lo mismo Estamos metiendo Todo en una olla Para llevarlo al fuego Está Así que olvidate Aceite de resino 50 gramos 50 gramos 50 gramos En tu país Se llama aceite de castor SS SS Y es aceite de una planta Tan Y ningún picho Bueno Aceite de resino 50 gramos Alcohol cetílico 15 gramos 15 gramos De alcohol cetílico Emulsión de silicona 200 gramos 200 gramos Agua 810 gramos ¿Si? El formol acá ¿Si? Le pongo crucecita Recuerden que está dentro De la formulación Pero se pone Siempre a lo último Cuando el producto Está frío Bien Formol 2 gramos Fragancia Esencia 15 Fragancia entre paréntesis Esencia ¿Si? Depende como la llamen ustedes Esencia Esencia Ya lo hablamos antes ¿Si? Otra crucecita Acá ¿Por qué otra crucecita? Porque son dos productos Que se colocan Cuando el producto Está frío Cuando está Tibiecito Para frío Cuando ya no tiene Una temperatura De que pueda evaporar ¿Si? Cuando ya está Tibiecito Tibiecito ¿Si? Ahí Se incorpora El formol 2 gramos Se mezcla Y 15 gramos De fragancia O esencia Por litro De producto Por litro De producto ¿Si? Y recuerden Los dos que tienen Crucecita Se ponen Al final Cuando el producto Está finiquitado Colorante De 2 a 5 gotas A ver Son colorantes Al agua De 2 a 5 gotas Su producto Va a estar Bien coloreado Bien teñido Y bárbaro Y no va a afectar Al color de la ropa O sea Que si ustedes Lavan ropa blanca No tengan ningún miedo De si le pusieron 5 gotas de rojo A este suavizante Porque la ropa No la van a manchar Estaban muchachos Así que no se preocupen Por eso Por eso En el video anterior Cuando hicimos El celestito Dije 2 a 5 gotas Pero nunca 10 10 gotas Jamás No llegaste al color Que querías Bueno Busca otro color O sea Digamos Yo lo quería Rojo fucsia Pero para que llegue A rojo fucsia Tengo que meter 20 gotas Bueno no Busca otro tipo De colorante Que sea más potente Que con solo 5 gotas Máximo Llega al color Que vos querés Pero 5 gotas Máximo Bien ¿Se aclaró? Bueno Todo esto Al fuego Mismo procedimiento Que este Y no te acordás Mirá el video anterior El que hicimos El celestito Que le pusimos Esencia De jamil Bien Todo esto Al fuego Mecla Que te mezcla Mucha temperatura Mucha temperatura Ya cuando ves Que hay una temperatura Que no puede haber Nada sólido Ahí se me arrepitió Todo Lo sacamos del fuego Mezclamos 1 hora 2 horas Cuando la temperatura Bajó Que vos lo ves Medio cremita Que ya está Medio cremita Ahí venimos Con los 2 gramos De formol Y con los 15 gramos De esencia Mezclamos Todo muy bien Y cuando está Realmente frío Que pasaron Como 3-4 horas Ahí se puede envasar O vender ¿Si? Porque si esto Lo envasamos En tibio O calentito Y se cierra El envase Se sella Podemos perjudicar Al producto Porque el formol Está siendo De conservante Pero a los 2 o 3 meses Pueden empezar a aparecer Manchitas negras De hongos Por eso Los productos Se envasan Siempre Y se cierran Cuando ya Están Fríos ¿Si? Acá está Ahora Bien Como las sorpresitas Vienen siempre Al final Y hay muy pocos Que ponen En el video Al final Ahora Les voy a dar tiempo No voy a subir Por un par de semanas El video Ya te lo adelanto Por acá Vamos a hacer 7000 videos ¿Si? Un montón Hay productos Mirá Ya incorporaste O sea Quería Producto Producto A ver papá Vamos por parte Incorporaste Lutra mueble ¿Venés artículo? Tenés Lutra mueble Tenés Cera Para el auto Suavizante De ropa Jabón Líquido Para manos Desodorante De piso Antibacterial Alcohol En gel Gel Sanitizante Sales De baño ¿Qué otro producto Le hicimos todo? Hasta un chupasangre Que no me acuerdo No sé si me olvido De alguno Pero ya tenés Ocho productos Flaco Pasista Ocho productos Vos la vendés Más lo que La poquería Que debes tener Escuchá Te estoy jodiendo Otro problema ¿Qué vamos a hacer En el próximo producto? Te voy a dejar Un adelanto Pero de muestra Vos quédate acá Cada vez Y de paso Me prendo un pucho A ver Vos quédate ahí Que yo ahora voy a levantar La mano de la cámara Vos decime dónde me ves Porque ya no veo Yo te veo Se ve bien Ahí Si Se ve bien Próximo producto Yo ya sé Ya sé Lo que me van a escribir ahí Pedazo de turro Dijiste el cifr El cifr El cifr Acá está ¿También? ¿No lo puse acá? No ¿No lo puse acá? Bueno Bueno No lo puse acá Pero mirá De acá Con la duda Que estos Vean acá De acá Obviamente Es una formulación Vamos a ir paso a paso Yo te estoy diciendo Con estas materias primas Todo lo que vamos a hacer Mirá Me faltó Que raro Que me lo puse También vamos a hacer El cifr Crema También sale cifr Crema ahí Por eso hay millones De cosas Vamos a hacer Pero Les digo Porque me van a decir Eh turro Dijiste Vas a hacer el cifr Bueno Vamos a ir paso Porque me adelanté Con esta parte Que era más amplia La estergueta Entonces vamos por partes Ahora Que vamos a hacer En el próximo video Y el cifr Me lo voy a sacar De encima Porque se ve Este es el famoso Ariel El jabón líquido Para lavar ropa Originalmente El fabricante Lo hace verde Así que Intentamos respetar Siempre El color original De lo que es El producto Porque la gente Lo identifica Y dice Yo compro el Ariel Que es verde Entonces Si no es verde Viste Vos le estás diciendo Artículo suelto Pero Y esta es la densidad Que tiene que tener Este producto Este producto ¿Se ve? ¿Se ve? Voy a mostrar un poco De vidrio Viste Esa es la cara De piedra Eso dice Agua Y dice Ahí tiene Todo el medio Bueno ¿Lo ves? O no se ve Si se ve Bueno Este es el Ariel Que vamos a hacer ¿Está? Y después Y después Que hay otro apurado Ahí que me está escribiendo Me vine para acá Yo la vasito A ver Te lo voy a mostrar En un vaso Para que lo vean Acá que vamos a hacer Después El Ariel ¿Si? A ver Este producto Lo mismo que dije Cuando empezamos el video Hay que estudiar No es solamente Hacer un jabón Y punto Hay que estudiar Cuando uno fabrica Un litro Si este litro A la persona Más de casa Que lava Le rinde dos días No sirve Es caro Entonces Los productos Se formulan De acuerdo a su uso Este producto Es concentrado En un lavarropa Tipo Digo tipo Porque por ejemplo Lava ropa Que tengo yo en mi casa Lava hasta 6 kilos De ropa 6 kilos De ropa lava ¿Si? Yo sé que hay lavarropa Kilo 8 kilos Bueno Lava ropa Que tengo yo en mi casa Carga hasta 6 kilos De ropa En un lavarropa Que carga Hasta 6 kilos De ropa Se usan 20 20 centímetros Cúbicos De este producto ¿Si? Después vamos a explicar Como se hace A ver Vos querés que yo Dale un segundito Se está demostrando En la cámara Ahí Si se ve En 20 ¿Se ve? Si Bueno Con esta cantidad De jabón Con esta cantidad De jabón Mi lavarropa Lava 6 kilos De ropa 6 kilos De ropa Lo acabo de sacar De esta botella Yo con esta botella Hago más de 40 Lavados Vamos a hacer Este producto Porque eso es lo que Hay que analizar También Con esta dosis Que se pone En una bochita Y se tira Dentro del lavarropa Con 20 centímetros Cúbicos De este jabón Lavamos 6 kilos De ropa Máximo lavado Máxima limpieza Y después Que ya me están preguntando Por ahí Quiero hacer el Lavalosa Quiero hacer el Lavaplato Quiero hacer el Magistral Que me quede Que me quede Una pavada Pero te voy a hacer Esperar Te voy a mostrar Como te va a quedar Pero Ayer uno Hice un video De joda Viste Y yo mostré El jabón Lavaplato O el detergente Este marca Y uno me puso Ahí Eh Hiciste el chivo Pusiste la marca Que me importa El detergente Que vamos a hacer Lavalosa Lavaplato Es 100 mil veces Superior a ese 100 mil veces Superior en cuanto A limpieza En cuanto al Alarma de casa Lava Haciendo menos esfuerzo Dice Me desengrasó Me desincrustó Me limpió Dejó todo brilloso Impresionante Bien Lo vamos a hacer Muy sencillo de hacer Y le va a quedar así Este lo hice ayer Para mostrárselo Hoy en el video Ahora la voy a explicarte Tiene como unas Pequeñas burbujitas Eso es aire Todos estos productos Cuando son jabones De lavado Tienen que tener Por lo menos 24 horas de reposo De un día para el otro ¿Para qué? Para que se le vaya al aire El aire de haber moviéndolo Que se yo ¿Sí? Simplemente para que se le vaya al aire Es para presentarlo Cuando lo vendemos Óptimo Nada más que por eso ¿Está? Entonces Agarré un vaso De la cocina Porque Donde yo era una No tenía ganas De... Un vaso Un vasito Y Para hacerle las muestras Se los hice transparente Así le va a quedar ¿Sí? ¿Ven que tiene Unas burbujitas ahí? No sé si ven A la parte de abajo Que ya subió Las burbujas ¿Sí? De abajo está todo Cristalino Y arriba hay unas burbujitas Bueno Esto pues lo hice hace un rato Pero vos lo dejás De un día para el otro Y este aire De las moviditas Se le va Y es transparente Le podés dar el color que querés Le podés dar la fragancia Que querés Porque a veces Cuando la mujer lava los platos Lindo Mientras la va a sentir fragancia ¿Sí? Y esta es la densidad Que te va a quedar Este producto Vos que lo querés bueno ¿Sí? ¿Ves que está todo el vaso limpio? Te voy a mostrar así Para que veas la densidad ¿Sí o no? ¿Se ve o no? Yo lo tengo en la cámara ¿Ves? Que no es agua Tiene que tener Un cierto grado De fluidez Pero no líquido No agua ¿Sí? ¿Sí? Bueno Este es el famoso Lavalosa Desincrustante Desengrasante Limpia tu ti Te vas a enamorar De esto ¿En cuánto lo hacemos A esto? 10 minutos Bueno Y Recordá Este jabón al hiel Que vamos a hacer Con esa cantidad 20 centímetros cúbicos Lavamos 6 kilos de ropa Listo Bueno Un besito Les voy a subir el video Hoy es sábado Acá en Argentina Son las 9 y 35 de la noche Y cada vez que subo un video No sé por qué Pero a mí YouTube Tarda 3 horas Subiendo Así que son las 21 y 35 De este sábado Primero del 8 Los quiero Vamos a hacer miles de productos Por eso vamos despacito Con todo esto Y a esperar un poquito ¿Sí? Porque quiero que vean los videos Nada más Chau Chau Chau